Como quiera este, ve más seguido, como quiera, mija. A ver lo de la Zumba. ¿Eh? Dije Zumba de baile, mija. No la que se zumba los tacos y las hamburguesas. Él es tu maestro. Ok. Bienvenidos a las Javes de Zumba. Está aquí en Houston Incorporation. Muy bien. Maestro, adelante. Alumnos atrás, de dos en dos, por favor. Estos, acomódense. No, maestro. Los teachers vamos acá adelante, ¿ok? ¿Listo? ¿Listo? Tuvimos manos. Mano arriba, mano abajo. ¿Listo? Berica, chichita. Berica. No, no me estás entendiendo, mija. Déjate, ya voy yo para que veas cómo va. Bueno. Bueno, este. Chichita. Berica, chichita. No, no. Ese es el zapote. Chichota. ¿Cómo sabes? Pues se te ve en la boca y lo traes todavía. No, más lo que me hace falta sonar, pero el culo que todo el mundo tiene. No, más nada yo lo tengo yo. No, se te ve bien. Ah, chingada. No, cabrón. ¿No viste las cargas de la señora? No. ¿Ahora te las buscas, güey? Otra, otra canción, por favor, con la sopa. Oye, bailan con madre, ¿eh? Ya, ya no perdieron. No, papá. Si no cojas todo el mundo, me iré en casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Colmar, pero es que no entiendas por qué no enflaca nadie. Es uno que no entiendo, ¿por qué no es flaca? O sea, nomás se van a hacer pendejos, ¿o qué chido? Ahí puede ser un reyatón, DJ. Ahora, vamos a batear para allá para que ustedes saquen atrás. Marcando, marcando cintura. Marcando. Esto lo hace muy bien, ¿ok? Hágase todos para atrás, más para atrás. Ella va a ser la maestra, ¿ok? La que estaba ahorita. La que está ahorita. ¡El grito! Eso, eso, mamá, eso. ¡Hala, madre! Hija, dos sentones no te los aguanto, hija. No. No, no, no. Me deja estéril. Yo me vengo. ¿Te mueves con madre? Como si no trajeras calzones. Traigo. ¡Ah, la verdad! No traes calzón. Y luego estoy bien peluda. ¡No, no, mamá! ¡Pelos pa' la banda! ¡Chamelo! ¿Pero por qué estás peluda? ¿Mucho? ¿Por qué? Mi esposa es petichista. ¿Eh? Mi esposa es petichista, le gusta peluda. ¡Ah, tu esposa le gustan las peludas! ¡Pobrecilla! ¡Piarme, porque le gusta el olor! ¡Ah, le gusta! Le gusta peluda y trae ideas sin bañarte. Le gusta el olor. ¿Le gusta el olor? ¡Pobre vato! ¡Va de llegar a la cira! ¡Para que las espinas de los dientes! ¡Ah, no, mamá! ¡Estás bien loca, me llama! ¡Qué bueno, mi peluda time! ¡Qué bonito! Pues, maestro, invita a las demás gorditas para que vayan a tus clases. Sí, claro, ya saben, cuando quieran, aquí estamos para dar clases de zumba de luna a viernes, aquí en el Southwest Houston, en la mañana a las 9 y media y en la tarde a las 7 de la noche. ¡Guau! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! Oigan, este... Traten de ir los dos turnos, mija, ustedes para que... Sí, sí, porque sí les... Para que les haga más efectito, ¿verdad? ¡Arriba la zumba! Gracias, muchachos. Pásenle, pásenle, pásenle. Gracias. Yo te he visto en un TikTok. ¡Sí! Es una morrida que trae los pelos así parados y que les... No sé. ¡Y ahí, 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 ahí! La que no la conocen, así pongan, ¡ay, ahí! Y así sale. Gracias. ¿Cómo se llama? Les. Chaparrita, cuerpo de uva, cinturita de gallina. Es que están muy así, muy piernudata, muy de todo. Y soltera, ¿verdad? ¿Con casada? ¿Con quién? ¿Con el esturbo ese que está ahí? ¿Con el de cafecito? Sí. ¡Ay, también esa mierda! ¡Ah, es otro! ¡Ah, otro! Peor que viene. ¿Cuánto llevas con el esturbo ese? ¡25 años! ¡Ah, la madre! Estabas, ¿qué? ¿En sexto? Y él era el intendente de la escuela, me imagino. Era tu maestro. Y te he creado. Pues felicidad, Chaparrita. Usted sí le hace efecto ahí en los pie a mí. ¡Ay, mi vida, mi vida, mi vida! ¡Glup, glup, 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 glup! ¡Y arriba las mujeres buenotas, cabrán! ¡Y arriba, saludo! ¡Saludita, saludita!